¿Ya? Ya ¿Cuántas son ahí? Como 10 ¿Por qué parte estaban? ¿Vamos para allá? ¿Por toda la orilla? ¿Qué se llama? Bueno, pues aquí estamos Sobre Estamos sobre Boulevard Ávila Camacho Donde personal de bomberos De Boca del Río Nacional de Bomberos Conurbados aseguró ya Unas boas Unas serpientes constrictoras Son aproximadamente unas 7 o 8 Estaban revisando la orilla Aquí Para ver si no había más Estamos junto a la plaza De Los Valores y bueno pues Algunas personas observaron A estos animalitos Aquí en esta zona Y bueno pues ya la van ¿A dónde la llevan? Este Hermano A la UMA Son unas 10 boas Boas constrictoras Constrictoras Animales Aparentemente pues no endémicos O no O no muy comunes De ver en esta zona A lo mejor aquí en el estado Sí, pero Pues no en esta zona Pero pues recordemos que Lamentablemente Una de las Situaciones que se presenta No solo En México Sino en el mundo Pues es de Tener mascotas exóticas Que luego escapan Que luego Son Mal utilizadas O malogradas Y que escapan Y bueno pues Hay muchísimos ejemplos De esto El pez León Las boas Asiáticas Que invaden zonas Completas de Florida Allá hay más Ya encontraron más De este lado Vamos a caminar Estaban por toda la orilla Estamos cerca De la plaza De los valores Y bueno pues Los vecinos Fueron los que Los Las personas Fueron Que nos avisaron Que había ¿Aquí hay otra? ¿Una o varias? Mira aquí está Ahí está ¿Está viste? Sí, es cierto Ahí está Ahí está Ahí se ve Esto está muy bien ¿Aquí está otro? ¿Una? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí van aproximadamente Unas diez Ahí va otra Ahí va otra Así de pequeñas Como están Tienen una fuerza Tremenda Para lo pequeños Que son Ahí había más No, nada más No, nada más Era uno Era todo Bueno Ya metieron otra Y pues debe de haber Docenas más Porque Los huevos luego son Las anidadas Son bastante grandes Pues ahí Ahí irán apareciendo Están pequeñitas La verdad es que se ve Que debe de haber Por acá La anidada grande O el nido grande Debe de haber una grande La mamá También Pero bueno Pues ahí está La información Lo que Es este aseguramiento Rescate de esta Fauna La cual Fue Reportada Por los Por algunas personas Que observaron Los animalitos Enredados Y se dieron cuenta Que eran bastantes Que eran muchos Y bueno Por eso pidieron La intervención De bomberos conurbados Ellos lo llevan A O lo entregan A una UMA A una unidad De manejo ambiental Y ya ellos son Quienes se encargan Realmente De liberarlas O de tenerlas Bajo resguardo Pues es la lámpara Que Nuestra lámpara Es la que va adelante Esa que se va adelante Y con esta Encontraron Otras dos Esa es nuestra lámpara La famosa lámpara De Veracruz En alerta Si usted se siente Iluminado por ella Quiere decir Que ya es noticia Que ya está Que ya está Ya está listo La noche ha llegado como 13, 15 más o menos. Sí, por ahí debe estar la grande. Como 14, 13. La chila, ¿verdad? ¿Y qué la se cortó? La 20. La jefa debe andar ahí. A ver si aparece. Pues bueno, les repetimos para todos los que nos ven. Es el aseguramiento de unas boas constrictoras. Ahí está otra, otra más. Está más grande. Perdón. Está más grandecita, ¿no? No está igual. Ahí está otra, vean. Y bueno, estas no son venenosas, pero pues a la gente luego les asusta. Y una vez que crecen, pues ellas cazan apretando, asfixiando a sus presas. Así como las deudas. Así. Ahí leemos en sus comentarios que no sabían nada de sus primas, de sus vecinas, de sus tías. Bueno, pues ya, aparentemente ya las encontraron. Pero vean el tramo larguísimo que hemos caminado. Desde allá se ve la unidad. Ahí está la unidad. Y estamos más de, más de 100 metros caminando. Y todavía se siguen encontrando animalitos. Sí, porque es donde se pueden refugiar. Es un cangrejo. No, es un cangrejo. Está raro que se caminaran. Está raro que avanzaran tanto. Bueno, si usted estaba, como dicen en los comentarios, si usted estaba preocupado por alguna de su familia, alguna de sus vecinas, de sus tías, de sus... No sean así, en los comentarios, amigos. Más bueno. Pues ya, acabamos el terreno hasta acá. ¿Por ahí debe andar la mamá? Serpiente, boba constrictora. Está una aquí, está otra más adelante, más adelante, ahí. Vamos a ver que se han pasado ahora, pero ya será. Pues bueno, ahí está, gracias a las... Como 15 exactamente, que ya aseguraron. ¿Dónde las, dónde las vieron? Andaban buscando cangrejos. No, andamos... ¿Y ahí encontraron una o varias? No, nos dijeron que nos saliéramos porque nos iban a pegar. Ah, ok, ok. ¿Andamos usted sobre la orilla, así, viendo? No, andamos allá abajo. Ah, abajo. ¿Y desde allá las vieron? Ah, desde acá arriba nos dijeron que había culebras. Ah, ok, ok, ok. ¿Ustedes llamaron entonces a bomberos? Gracias, eh. Bueno, pues ya ahí escotaron la... Pues bueno, ahí está, más o menos unas 15... Unos 15 animalitos de estos que aseguraron. Unas 15 boas constrictoras. No soy serpentólogo, pero bueno, pues a lo mejor... No sé, creo que son endémicas, o no lo sé. A lo mejor no de esta área exactamente, ni tampoco de la playa. Pero bueno, pues ahí nuestros expertos nos estarán dando datos más adelante. Está raro que hayan avanzado así tanto, ¿no? Pareciera que alguien las lanzó así como que... En esta área de 5 estrellas... No sabes, founder o tanto... No puedo determinar así como que... Gracias. Pues bueno, un saludo gracias a todos ustedes, ya escuchaban ahí a las personas que fueron las primeras en verlas, quienes pues andaban con los cangrejitos y después les dijeron que le tuvieran cuidado porque había serpientes, y bueno pues no tienen veneno porque son constrictoras, constrictoras, no constructoras, eh. ¿Acaso otra? Ah no, no es, pensé que era esa. Espérame que vengo grabando. A ver. ¿Qué hay? Serpientes. Ay no, ¿en serio? Si. Ay, yo me voy. Si, pero son chiquititas. Son chiquititas. No, no salen. Bueno pues, un saludo a todos. Mucha gente se baja, mucha gente se baja a preguntar a ver qué es lo que está pasando. Son serpientes, boas constrictoras que fueron ubicadas por la gente. Pensaban que eran venenosas, no lo son. Están chiquitas, son pequeñas. Eh. Pero bueno. Ya recuperaron unas 15 aproximadamente. Y pues están buscando todavía, a ver si hay más. A ver si hay más. La verdad es que se ven muy poco. Necesitamos bastante la luz. Porque se ven muy, muy poquito. Son casi del mismo color que la, que la flora esta seca que vemos aquí. Solamente cuando se mueven, se ven por las alcances, a ver. Pero se camó. ¿Cuál es lo que pasa? Son serpientes que están buscando. Ah, sí. Eh. ¿Qué? ¿Viste algo o qué? Pues bueno. Ahí están aproximadamente unas 15. Seguimos. Seguimos con el recorrido. Muchísimas gracias a todos. Aquí está otra. ¿No es esa? Ahí está una, mira. Les decíamos que casi ni se ven. Aquí, mira. Ahí está donde está la luz. ¿Ya viste? Se va moviendo un poquitito. Aquí, aquí arriba de la barita. Ahí está, ahí está. Nada más que no se mueve. ¡Ay! ¡Hay otra! ¡Hay otra! No, la mamá es más grande. Es un rollo. Es un rollo. Es un rollo. Bueno, esa es la última que transmitimos. Seguimos al pendiente. Gracias. Pásenla bien. Bonita noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.